¡Ja, ja! ¡La fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La fiesta! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir. A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar. Saludar, saludar, todo el mundo a saludar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? A bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir. A aplaudir, a aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar. Saludar, saludar, todo el mundo a saludar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? La, 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 la...